Hola, hoy en día vemos más ciudadanos haciendo periodismo a través de blogs y redes sociales. Con estos retos para los comunicadores, el Ministerio FIC en alianza con la Universidad de Antioquia abrió inscripciones para el primer ciclo de cursos 2014, los cursos de formación virtual de la red de periodismo de hoy, que brindan herramientas y también conceptos aplicados al desarrollo de la profesión y el periodismo digital. Oigan bien, en esta red ya contamos con cerca de 9.000 profesionales ubicados en todo Colombia. Entre los cursos que pueden encontrar está Community Management para periodistas, productos audiovisuales en Internet y también periodismo móvil. Invito a todos mis colegas a que aprovechen esta oportunidad y se capaciten de manera gratuita, pues los nuevos entornos tecnológicos nos obligan a ser creativos para cautivar a un público que está a la vanguardia. Para más información sobre los cursos pueden ingresar a www.periodismodehoy.com Yo soy Arroa M. Carolina Oeste, un abrazo digital para todos.